El Gobierno de la Ciudad de México estima obtener ganancias por más de 4 millones de pesos como resultados de las actividades culturales y recreativas que se llevarán a cabo con motivo de las vacaciones de Semana Santa. De Semana Santa tenemos estimaciones turísticas, son buenas noticias, vamos a pasar rápido, Rubén, por favor, adelante, adelante, fíjense que la anterior, anterior, la Semana Santa vamos a tener para las dos semanas un porcentaje de ocupación promedio de 63%, es altísimo, la celebración más importante, digamos, en términos patronales, religiosos, es la del Vía Cruces de Iztapalapa, donde se esperan 2 millones de personas. Los resultados de Semana Santa de ocupación o las previsiones son sumamente interesantes y estamos hablando de una generación prácticamente de 4 mil millones de pesos en las dos semanas, es un dato muy relevante. Adelante, fíjense si comparamos con el resto de los destinos del país, la Ciudad de México va a recibir 630 mil personas por hospedadas en hoteles y Airbnb, y si contamos las personas que llegan a hospedarse, como seguramente les pasará a algunos de ustedes en casa de amigos y familiares, tendremos un millón 300 mil turistas. Somos, adelante, el destino que más turistas recibe en la República Mexicana, más que Acapulco, más que Cancún, y eso nos da motivo de estar muy contentos, evidentemente hay que hacer realidad estas próximas medidas. Adelante, tenemos una gran cantidad de actividades. Al presentar el programa de actividades culturales y recreativas, el secretario de Turismo de la Capital, Carlos McKinlay, dijo que todo se encuentra listo para recibir a más de un millón de turistas que ya están llegando a la Ciudad de México. 120 obras de teatro, 25 obras de danza, cerca de 50 conciertos musicales, cine, tenemos 2.500 salas de cine con un promedio de 20 películas por sala, actividades para niños, 50 actividades distintas, tenemos 46 exposiciones en museos y galerías, 3 eventos deportivos de alto nivel, y nuestros recorridos de sonrisas por tu ciudad, que son 40 recorridos. Así es que, adelante, evidentemente la pasión de Cristo es una de las más significativas, si no la más significativa a nivel México y América Latina. Vamos a cerrar con Tierra Beat, 27 y 28 de abril, un gran festival en el Parque Bicentenario, con cerca de 90 elencos. Tenemos sonrisas por tu ciudad, aquí van a estar los teléfonos donde la gente se puede informar, estuvimos presentes en varios programas de radio, promoviendo este programa, estaremos en el Planetario Luis Enrique Herro, en el Acuarium Bursa, en Xochimilco, el Desierto de los Leones, en el Centro Histórico, Granja del Tío Pepe, etcétera, y recorridos turísticos dramatizados que tienen muchísimo éxito y que se llevan a cabo en el Centro Histórico. Durante la conferencia de prensa matutina, el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, anunció que se llevará a cabo la quinta edición del tianguis turístico de esta localidad del 18 al 20 de abril. Con información de Araceli Rivera, Notimex.